Hola amigos, hay chismes, siempre hay chismes, así que si no estás suscrito al canal, suscríbete y ahora sí comencemos con este video. Bueno, en el cantando en los últimos días se armó mucho revuelo con la participación de Koti, obviamente es una de las participantes que más está robando cámara, te diría, porque cada vez que aparece es como que el rating, viste, levanta. Lo cierto es que esto muchos lo saben y por eso siempre le están buscando a Ronia, viste, para robar un poco de cámara con las peleas de Koti. A pesar de esto, una de las peleas que más se destacó en el cantando fue justamente la de su expareja, El Conejo, que formaba parte del stream junto a Koti, el stream de El Cantando, ¿no? Recordemos que El Cone no participó, decidió él no participar en El Cantando 2024 por cuestiones de su manager, su productora, que le dijeron que no le convenía para su futuro artístico. Una decisión que me parece bastante acertada, por cierto. Pero bueno, de todas maneras, El Cone sí accedió a estar en el streaming. Eso sí, a Koti le dijeron que los días que iba a estar El Cone, ella no iba a estar, como que no se iban a cruzar. Y bueno, obviamente eso no lo cumplieron y obviamente lo que hicieron la primer gala de Koti es exponer a El Cone ahí, al piso del cantando, para que se produzca un cierto enfrentamiento en vivo. Esto desencadenó en una pelea que, bueno, después fue Nacho, también habló Nacho, El Cone salió a hablar, Koti, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué terminó sucediendo? El Cone, así lo cuenta Mariano de la Canal, 2 de la mañana, mandó un mensaje y dijo, renuncio al streaming, renuncio al cantando y así lo contaba Mariano de la Canal. Vamos a escucharlo. Otra data de color, le cuento a la gente que está allá en el chat prendida a fuego, viene Koti, sí, viene Koti, en breve va a estar sentada en la quinta silla, anda por ahí, tipo, terminando de maquillarse, peinarse y todo ese puterío y ya viene para acá, renunció El Cone. Renunció El Cone y... Esperá, vamos a decir algo, 2 de la mañana dejó el grupo de WhatsApp. Sí. No dijo, chao equipo, nada, no saludó. Pará, dejó o lo sacaron. No, no, ha salido el grupo. Salió el grupo. A ver, voy a chequear. Yo dije, ¿qué onda que te vas de los equipos de trabajo y ni te despedís? Claro, no, a mí me pareció raro que no odiaron. No nos mandó nada. Nada. Y Mariano pone, ¿che qué onda El Cone? Y ahí Gu se explica lo que pasó. Lo sacaron. ¿Lo eliminaron? ¿Lo sacaron el grupo? Sí. Sí, sí. Hugo. Hola, Cotita, estamos justo hablando. No, algunas datitas. Bueno, dicen que 2 de la mañana renunció, en realidad no es que renunció, bueno, yo había leído que renunció, esto no lo vi, lo veo con ustedes, claramente no renunció. A las 2 de la mañana lo sacaron del grupo, una de dos, o a las 2 de la mañana agarró el teléfono El Cone y dijo, me voy del grupo, que no me parece mal, o alguien de producción dijo, che, voy a sacar al Cone, pum, y lo sacó. No es que renunció 2 AM, claramente estaba previamente hablado. Lo cierto es que El Cone salió a hablar porque la noticia que se corrió es que él había renunciado a las 2 de la mañana, y no es así. Pero bueno, salió a aclararlo y dijo lo siguiente, vamos a escuchar lo que dijo El Cone. Recuerden que esto lo estoy viendo con ustedes, yo no lo vi previamente, y por eso a veces le pifio, vamos a verlo. El Conejo renunció finalmente al streaming. Me parece bárbaro. Me limpiaron. Estabas pensando bien a esa hora, es una decisión arrebatada. No, fue mucho más temprano. A esa hora se ha enterado Mariano. Contanos, arranquemos desde el principio. Ya acá en la tarde estabas molesto. Que dijiste, si ella pide, la verdad que es... Sí, es que en realidad ya me habían comunicado algo de eso. De que bueno, que no querían que fueran más los lunes, por una incomodidad de un compañero de ella. Era ella, obviamente. Y entonces dije, me puse a pensar, porque por ahí en caliente uno actúa de una forma que no tiene que actuar. Y cuando llegué de casa, que estaba más tranquilo, dije, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? O sea, empezar a cumplir caprichos como hacía antes, agachar una mala cabeza, o lo que sea. O qué. Me pareció lo correcto que si estaba en un programa en el cual molestaba o no sumaba, o sea, yo estoy adherido a la filia para sumar. Sí. Estoy adherido para que crezca todo, porque es lo que todos queremos. Ahora, si estoy en un lugar que incomodo, o que yo... Que está supeditado la voluntad. O que yo ando cumpliendo un capricho de una compañera laboral que no quiere que esté, prefiero quedarme en mi casa. ¿Por qué me dijiste que renuncie a ella, por ejemplo? Porque ella está cantando, me parece que ese era el problema también, ¿no? Sí, aparte, me pareció que tampoco me quería yo poner, porque sinceramente no tengo la necesidad de estar, perdóname la palabra, envidiéndome con un compañero laboral quién tiene más peso o quién no. Excelente. Para mí, una excelente decisión del Cone. Creo que no era un lugar para el Cone, porque no lo llamaron por su talento en el streaming, por destacarse, no. Lo llamaron simplemente, y es una realidad, hay que admitirlo, lo llamaron porque está Coti, y porque estaban buscando esto, Rose, que levanten notas, y no sé, me parece que el Cone está para más, es un chabón que ha demostrado que se puede mantener en los medios, alejado de Telefe, que donde va es querido, en los programas que estuvo, en las obras de teatro también le fue muy bien. Bueno, salió la noticia, igual en la última semana, que se habría suspendido la obra de teatro de la que él era parte, pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Pero bueno, volviendo, me parece una buena decisión de parte del Cone que deje el streaming del Cantando, porque creo yo que no es su lugar. Creo que no es su lugar. Ahí todos bancan a Coti, Coti no quiere que esté eso, está claro, y bueno, así no se puede laburar. Y aparte, la verdad que el papel que le hacían hacer al Cone, y que bueno, al que él también se prestaba, vamos a decir la verdad, porque él era el que se sentó en el piso el día que Coti cantó, me parece que no va. Bueno, en el streaming del Cantando hablaron al respecto de la salida del Cone, y la pregunta es, ¿se fue por Coti o no se fue por Coti? Bueno, esto sucedía, vamos a verlo. A él le afectaría el hecho de que, bueno, vos tenés más peso en la productora y que como vos pediste no compartir... No, no, eso voy a aclarar. Seguramente me lo preguntarán en la pista, pero lo voy a aclarar de paso. A mí cuando me ofrecieron la primera vez ser parte del stream, me ofrecieron estar todos los días. Yo dije, sinceramente, ya lo pasé con él bailando, no tenía tiempo de nada, siendo participante, ensayos y todo, y quería tener una vida, estoy enojado que gracias a Dios ahora empecé de nuevo, y me hace bien y quiero tener tiempo para mí. Re. Entonces dije que no, después me volvieron a ofrecer y ahí me dijeron que yo podía decidir si quería o no, o sea, si yo estaba no iba a estar él, me dijeron a mí, si yo estaba todos los días. Entonces dije, primero que no soy nadie para sacar labura a otra persona, y segundo, realmente no tengo ganas de estar todos los días. Entonces acepté solamente un día y me dijeron, bueno, ellos me ofrecieron, bueno, los días que estés vos no va a estar él, entonces dije, de una, dale. Porque seamos sinceros, a nadie le gustaría compartir todos los trabajos que haga con su ex. Para nosotros porque estamos expuestos y trabajamos en la tele y demás, pero una persona normal termina con el ex y capaz no se ve nunca más. Pero él hoy en el programa dice que vos deberías hacer terapia porque no puede ser. Sí, te mandó el psicólogo hoy. Sí, te mandó el psicólogo y dijo que no puede ser que no compartas, que no puedas como superarlo y compartir un trabajo. Claro, lo que pasó es... Habla de una persona que si quiere superar, que quiere mejorarse... Al contrario, está buenísimo. Está muy bien de hacer terapia. Habla bien de la gente que hace terapia. Sí, sí, total. Dejemos de... Estimpatizar, ¿no? La salud mental y la terapia. Y tocar el tema de terapia como si fuera algo tabú. O sea, está re bien hacer terapia y eso nos tiene... De última, yo la... Tiene mucha cancha, Coti, la verdad, porque le intentan picar y ella sale con una altura... Me aconsejaría a él que todo el tiempo se pase hablando de esa situación. Yo no tengo problema en compartir el laburo con él, ya lo dije en su momento, pero chicos, nosotros tenemos audiencia, nosotros tenemos que tratar de ganarnos la audiencia y no hay una persona, como te dije ayer, Santi, que quiera que laburemos juntos. Yo quiero que laburemos juntos. Bueno, pero vos porque te gusta el lío. No, hablo. No, no, yo como espectador. A la gente le gusta vernos juntos laburar porque se siente un ambiente capaz medio raro. Capaz que a ninguno de los dos nos pasa, pero bueno, yo siento que él capaz está diciendo eso porque le sirve y le gar... No sé, yo creo que ha perdido mucho este último streaming con la conducción. El año pasado, en el streaming de El Bailando, conducía Chris Vanadie, creo que se llamaba el chico, La Rompía. Este año veo el streaming del cantando más apagado. Lo veo como muy alegre, pero con poco hilo conductor, como era el año pasado, no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué opinan acerca de la salida del Connie del streaming? ¿Creen que es una buena decisión? ¿Creen que en parte es culpa de Coti? La verdad es que a Coti se la viene paliando bastante desde que entró al cantando. Todos los participantes intentan buscarle erróneas porque saben que pelear con Coti garpa, te levantan en los medios, te levantan en Twitter. Y bueno, yo por lo menos lo que veo es que todo el tiempo le están buscando pica. No sé, ¿qué dirán ustedes? Los leo en los comentarios. Bueno, y hablando de él cantando, Alfita aparentemente tiene que abandonar rápidamente el programa y no por votación del público ni porque esté un poco pesado. Sáquenle el micrófono a Alfa que está pesado mal. Sino porque su salud de eso depende. Alfa tiene que operarse por un problemita que tiene y aparentemente esa operación le podría prevenir problemas muy importantes a futuro. Bastante importantes se podría decir, pero bueno, no tengo muy bien entendido lo que le sucede puntualmente, así que vamos a verlo juntos. ¡Ven, Alfa! ¡Está llorando, Alfa! ¡Ya, se emocionó! Bueno, este fue el momento en el que decide, el jurado decide salvar a Alfa en el cantando y Alfa quiebra en llanto y bueno. ¿Estás llorando, Alfa? ¿Estás bien, Alfa? Sí, sí, estoy bien. Bueno. Gracias, Marcelo. ¿Podemos contar que estabas un poco dolorido cuando llegaste? Que viniste igual. Estoy complicado y voy a seguir viniendo igual. ¿Tenés algo en el apéndice? No. Estoy complicado y voy a seguir viniendo igual, dice Alfa, que no se baja, no se baja. Me tengo que operar urgente. Ok. De golpes me inflamó la vesícula y me presionó todo y me quedó sin aire. Dijeron que es rápido, ¿qué es? ¿La operación es rápida? Bueno, ahí está cortado, pero creo que habló Cristian U, que fue bastante contundente con lo que dijo. Dijo que si no se operaba, podría derivar en cáncer. Muy grave lo que dijo. Y el postoperatorio es una semana, así que... Bueno, vas a poder operarte. Alfa contaba que se tenía que operar. Cristian U después sacó el micrófono y dijo, esto es en serio, Alfa, no juegues con tu salud, te tenés que operar. Hacelo porque si no, podés tener un cáncer en el futuro. Se va a tener que ir por unos días del certamen y después va a volver, según él, y todo bien. Bueno, ¿será el final de Alfa en el cantando? Ojalá que no, ojalá que no sea de esta manera. Por lo pronto, lo que dicen es que sí, que Alfa va a estar fuera del cantando. Vamos a ver lo que decía Fefe en Bondi, que creo que hablaba al respecto de esto. ...que se tenía que hacer la operación de la vesícula. No, hay un tema que se hace. Y Cristian U empieza a llorar y le dice, te va a agarrar cáncer. Y la enfocan a Julieta. Fue como medio surreal todo ese momento, porque... Y ahí, y ahí, Flor dice, ¿y qué pasa si le pasa algo? No, el tema fue así, porque Alfa tira toda esa bomba en vivo. Alfa, efectivamente, me confirman que se tiene que bajar del cantando, porque se tiene que operar. Pero para siempre. Se tiene que operar, escuchá. Y si se baja, viste, yo creo, no creo que encima si se tiene que operar, vuelva a participar. No creo, porque encima es un cantando corto. Y como viene el rating, no creo que la alarguen demasiado. Tiene un problema en la vesícula. Lo voy a explicar lo más ordenadamente posible. Alfa tiene un problema en la vesícula. A la vesícula no le está funcionando bien, entonces hay ciertos líquidos que está acumulando. Entonces, a raíz de eso se tiene que operar ya. Es una operación que se tiene que hacer de acá a la semana que viene. Porque si eso se mantiene por el tiempo que ya, hasta el tiempo que ya viene funcionando mal, eso podría devenir, lo que me contó Alfa de primera mano, llorando en el camarín, podría devenir en un cáncer de páncreas. Eso es lo que me contaron a mí y lo que me contó Alfa. Ah, re picante, picantísimo. Entonces, Alfa estaba súper mal, estaba llorando, hecho mierda, diciendo, justo a mí en este momento, donde obviamente le encanta estar en el cantando, siempre soñó estar en este. Bueno, Alfa se tiene que bajar por temas médicos del cantando. Está muy mal. Ayer yo intenté consolarlo un poco. Le dije, che, bueno, mirá, la verdad que a veces entiendo todo, pero la salud está primero. Entonces, bueno, él tiene que tomar como una decisión ya. Y esa decisión es bastante extrema por el estado de salud que él tiene. Me contó ayer también que ayer él se levantó y tenía todo el pecho como duro y se le empezó a poner muy dura la panza, no podía caminar. A raíz de eso fue al médico, le hicieron todos estos estudios y a raíz de eso se dan cuenta que le estaba pasando algo muy, muy grave. Así que yo creo, me parece lo más prudente que Alfa dé un paso al costado del certamen, que lo reemplace tal vez su coach o algún famoso y que cuando él pueda, eventualmente vuelva. La verdad que no sé si la rehabilitación que tiene va a ser que él pueda cantar en el corto plazo. Es un certamen muy corto, es un certamen que en un mes y medio ya estaría el ganador del cantando. Así que lo que va a pasar es que creo que Alfa se va a tener que bajar. Bueno, como yo pensaba, claramente no es que va a volver después. Me parece a mí que ya es una despedida de Alfa. Quizás pueda acercarse al piso, saludar y demás, pero a cantar nuevamente no lo creo. No porque no se recupere, sino porque es un cantando, como dijo Pepio Joa, muy corto y que no viene muy bien de rating, así que mientras más corto, mejor. Lo cierto es que hoy en el programa Se Picó me dijeron que Gastón estuvo hablando acerca de cómo está Alfa. Vamos a ver lo que decía, que me parece que va a ser una información un poco más de primera mano, ¿no? Porque esto sucedió hoy durante el programa Se Picó y son justamente sus compañeros de programa los que estaban hablando. Así que vamos a escucharlo. Chicos, nuestro compañero de stream, el señor Alfa, me pregunta en la U si sabés algo. Yo lo que tengo para decirles es que ayer me hablé con él por... ¿Cómo está el tema de la vesícula? Eso, me dijo, mirá, hubo un temita, como una complicación antes de la operación que lo tienen que operar de la vesícula, pero le encontraron también agua en el pulmón. Entonces primero tenían que resolver eso para poder llegar a la operación. Así que le mandamos todas las fuerzas a Alfa, que sigue internado en el hospital. Sí, venía hablando Alfa de que se sentía cansado, de que necesitaba parar. Que ahora se entiende todo, viste que estaba... Sí, sí, todo tensionado. Claro. Que el cuerpo habla y si no le das bolilla... Eso es real, ¿eh? Eso es real. Bueno, nada, ahí está Alfa, esperemos que se recupere pronto. Vamos a ver su Instagram, a ver si subió alguna nueva noticia. Bueno, por ahora no ha subido nada en su Instagram. Así que, bueno, los mejores deseos para él, a pesar de nuestra enemistad. Le deseamos lo mejor y muchas bendiciones para su futuro. ¿Qué opinas vos? Te leo en los comentarios. Bueno, con respecto al cantando, ha mejorado mucho. Ayer estuvo en la conducción Ferdente, porque Flor Peña tuvo una gira, no sé qué carajo. Entonces la reemplazó Ferdente, que la verdad lo hizo muy bien. Para mí, mucho mejor la conducción de Ferdente que la de Flor. Lo vi mucho más canchero y mucho más entregado al programa. Así que, no sé, a mí me gustaría que se quede. No tengo nada contra Flor Peña, pero bueno, esto de que, viste, conduzcan un programa y al mismo tiempo tengan otras giras. Es como que decís, bueno, a ver, no estás con la cabeza enfocada 100% en el programa que tanto te necesita. Entonces, déjale el espacio a otro que quizás lo puede hacer un poco mejor. Pero bueno, ayer se notó la mejoría del programa. Eso se vio reflejado, por ejemplo, en la conducción de Ferdente. Pero sobre todo también en el audio del programa, que venía siendo bastante desastroso. Bueno, ayer una gran mejoría en cuestiones de sonido. Así que esperemos que le vaya mejor y que pueda levantar el cantando. Lo cierto es que están apostando más al cantando. Y ya Ángel Debritos confirmó que se van a sumar en la próxima semana nuevos participantes. Dice, convocados para sumarse al cantando 2024. Desde la próxima semana, Bueno, toda la cumbia se viene para el cantando. No me parece muy acertada esta decisión. La verdad, no creo que sume mucho. No creo que sume mucho. No, no, no creo, eh. No lo creo, no lo creo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, va a haber más cantantes. Pero bueno, es como que van a hacer un cantando nuevo. Porque van a pasar de una cosa a otra que nada que ver. Qué sé yo. Bueno, veremos qué sucede. Y bueno amigos, hasta acá este resumen. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.